Batalla campal en el parlamento sudafricano. Un año más el discurso sobre el estado de la nación que iba a pronunciar el presidente Jacob Zuma ha sido boicoteado por la oposición populista del partido combatientes por la libertad económica. Los miembros de esa formación que no reconocen la autoridad de Zuma comenzaron interrumpiendo al jefe del estado para terminar acusándolo abiertamente de corrupción y de violar la constitución. Sentado frente a nosotros aquí hoy tenemos a un hombre incorregible decía Julius Malena. Un hombre podrido hasta la médula y lo sabemos porque lo dice el Tribunal Constitucional concluía. Momentos después Malena y los suyos eran expulsados de la cámara y ocurría lo que están viendo. La cosa no quedó ahí porque una vez fuera los enfrentamientos continuaron en esta ocasión con los 400 policías que el gobierno había desplegado en el exterior del parlamento para intimidar a sus críticos. Una medida sin precedentes que ha provocado la indignación de la sociedad. Jacob Zuma tiene 74 años, está en su segundo mandato y se ha visto salpicado por numerosos casos de corrupción. A ello hay que añadir la crisis económica que vive el país con un paro galopante y un crecimiento que apenas llega al 1%. No se puede ver el contexto. La crisis económica que está en su segundo mandato es el centro del sitivoil. La crisis económica que el buscá ieg längin a su lado ales присponso al 1%.